Música Lo bueno eso no se sabe siempre, por ejemplo lo de la muestra pues no todos lo van a saber entonces algo bueno de algo malo pues lo bueno es que si se hace teatro, si se hace arte, se hacen exposiciones, se hace danza pero no toda la gente está consciente de estos eventos y no están conscientes porque le falta difusión Las cosas valiosas las destruimos, las cosas importantes las dejamos olvidadas y no solo nos acordamos de ellas, ya cuando las tuvimos, ya cuando las hemos perdido entonces yo creo adelantarnos a esas situaciones es un paso nada más y hay que hacerlo y hay que preguntarnos que son esas cosas importantes y valiosas A mí me encanta el trabajo que está haciendo Félix Lugo con Terminal Santorini y veo que a veces yo creo que se desmorona y de repente ¡rum! ya está con mucha fuerza, ¿me entiendes? con mucha fuerza, él está abocado al 100% a eso buscar la alianza, ¿me entiendes? él tiene trabajo hecho, o sea tiene trabajo de promoción y de búsqueda y de juntar gente o sea diferentes núcleos que estén trabajando ahora en las cosas relacionadas al arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!